¿Has enseñado? ¿Has sido docente? ¿No debe ser fácil enseñar música? Muy poco tiempo fui docente. Yo creo que hay gente que tiene una paciencia especial para ser docente. Y a mí, por ejemplo, me pasaron dos situaciones terribles, ¿no? Que después de eso no enseñé más. Una vez vino un chico que tocaba muy bien, muy buena mano derecha, mano izquierda. Y con los acordes, todo. ¿Y el ritmo? Y resulta que le digo, bueno, vamos a hacer eso con un tempo. Y no podía tocar. Se trababa todo, se cruzaba, no tenía ritmo. No tenía ritmo. Y es muy difícil eso porque me parece que hay una condición natural que después uno tiene que desarrollar. Si quiere ser un profesional, pero si no tenés oído... y no tenés ritmo, es muy difícil. Y yo le decía, bueno, tratá de tocar arriba de los discos. ¿Qué es eso? En mi casa, mis mejores maestros fueron los discos, ¿no? Tocar arriba de discos, tocar con músicos. Pero era tan difícil de transmitirle algo que, no sé, uno no le puede dar, ¿no? Es la impotencia de cómo hago para darle ritmo a alguien que no lo tiene. Un poco de don hay que traer, ¿no? Sí, sí. Entonces era... Y me acuerdo que me sentí muy mal cuando se fue. Me creo que no le cobré ni nada. Dije, fíjate esto, después vemos, ¿no? Y fue una sensación fea. Y una cosa muy dura fue cuando cayó un señor con el pibe, para que le enseñe. Y el pibe no podía afinar la guitarra. Toscabe no se daba cuenta que la guitarra estaba desafinada. Y me acuerdo que este señor me dice, él no va a trabajar hasta que toque como usted. Imaginate la situación. Y ahí tuve que ser muy duro, porque no... Y digo, mirá, ¿qué es eso? Me parece que en la vida es lo que podemos hacer, no lo que queremos. Y yo otra introducción que no me acuerdo, ¿no? Así como tratando de... Que vaya entendiendo antes, ¿no? Y... Y su hijo puede hacer otra cosa, pero no tiene las condiciones naturales para hacer lo que vos querés. Por supuesto, todo el mundo tiene el derecho a aprender una canción y tocar. Pero la expectativa que tenés, no, no. Bueno, se puso tan mal ese hombre. Después se puso tan mal el pibe, que yo dije, no, no. No es lo mío. No, 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 porque hay... Como conozco gente, como por ejemplo César Frano, por decir, es un músico muy bueno, que me dice, a mí me gusta agarrar uno que sea de madera y hacerlo tocar. Ah, mire. Que eso es una virtud, ¿no? Y además realmente... Yo creo que cuando uno está en exposición, que estás tocando, que estás haciendo cosas, tenés que estudiar vos. Vos seguís aprendiendo. Y sí, sí porque... Hoy seguís aprendiendo. Y sí, siempre. Siempre porque... Es un poco la sal de la vida eso, ¿no? Aprender. Me parece que nada queda en el mismo lugar, que las cosas... Vos sos mejor guitarrista que hace cinco años. No sé, qué sé yo. Mi vieja me decía que primero está la persona, después lo que haga. Y si como persona te pasan cosas buenas, después eso se oye, ¿no? Pienso yo. Yo tengo a Juan y tengo a Rita, que tiene un año y siete meses. Que claro, cuando vos estás con los chicos, eso te nutre de otra manera y te da una cosa de amor muy diferente. Y después se nota cuando tocas. Que cuando por ahí tenés una vida vacía vos... No sé, eso es... Por eso siempre digo que primero está la persona, ¿no? ¿Cómo te has llevado con la...? Te ayuda a tocar de otra manera. Claro.